Por segunda ocasión en esta semana, familiares de Jennifer Tlapalle de 15 años, quien se encuentra desaparecido precisamente desde el viernes de la semana anterior, pues se manifiestan a las afueras de la Fiscalía General del Estado para exigir que se aceleren las investigaciones para dar con el paradero de esta menor, ya que sus familiares y amigos temen que esté en un riesgo real y pues por ello quieren que se pueda localizar lo antes posible. En este momento se encuentran sus padres y sus tíos cercanos hablando con las autoridades de la Fiscalía General del Estado para exigir esta celeridad en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado. Se encuentra abierta la circulación, así es que no hay ningún problema para los automovilistas en este momento. Gracias por ver el video.